La vacuna del dengue, sabemos que hay un laboratorio que es el laboratorio de Taqueda que lo tiene a la venta en la Argentina. Nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud de la Nación en la primera reunión que convocó el Ministro en el Consejo Federal de Salud. Se le hizo entrega de una carpeta con la información completa de la situación del dengue en nuestra provincia, de todo el trabajo integral que se viene realizando hace muchos años y que nos da muy buenos resultados. Y bueno, él reconoció que sabía del buen trabajo que se hacía en nuestra provincia de Formosa y cree que es un ejemplo a ser imitado en el país. Así que ellos están en este momento conversando con el laboratorio. No está determinada todavía la compra de una cierta cantidad de dosis que va a ser distribuida en algunas provincias, fundamentalmente el NEA, el NOA y centro del país en donde hay mayor cantidad, no en todos los departamentos, sino en los departamentos más afectados y no todas las franjas de tareas, sino en las franjas de tareas más afectadas. Por lo tanto, se está en una etapa también de análisis de esta información de cómo está esta situación que le estoy describiendo en todo el país. Y la información de Formosa está al día con ellos, por lo tanto, estamos a la espera de que nos convoquen a una nueva reunión para tratar el tema. En el caso de que se apruebe una partida para Formosa, ¿la provincia y el sistema de salud cuentan con los galpones necesarios para tener las vacunas? ¿Cuenta con los vacunatorios necesarios? ¿Estos vacunatorios tienen los elementos necesarios para conservar las vacunas? Sí, por supuesto. La pandemia del COVID a nosotros nos dejó muy fortalecidos en este sentido porque realmente se establecieron vacunatorios en todo el territorio provincial. Tenemos una cobertura total de la provincia con los vehículos equipados para transportar en frío, con las heladeras en cada hospital, en cada centro de salud específico para las vacunas, con un galpón de vacunas en donde guardar todos los elementos y descartables acá a nivel central. Así que estamos preparados para eso. ¿Hay optimismo de que venga una partida muy pronto para Formosa de esta vacuna contra el dengue? Yo creo que va a terminar adquiriendo la vacuna del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que pasa es que todos sabemos que la vacuna no es el remedio definitivo porque no debemos olvidar que el dengue es transmitido por un mosquito, que es la Edehagyptis, este mosquito transmite otras enfermedades. Sí que chikungunya. Entonces, si nosotros nos vacunamos contra el dengue nos creemos que está protegido y podemos pensar que debemos bajar la defensa para combatir al vector. Y esto nos va a llevar a otras epidemias de dengue y chikungunya que también hay circulación. Fundamentalmente en Paraguay es muy importante la circulación de esta enfermedad, así que rápidamente lo vamos a tener también acá. Así que es muy importante la vacuna, pero es muy importante también continuar con el combate del vector, porque realmente va a ser un gran error si creemos que la vacuna va a ser la solución. Gracias por ver el video.